Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del Libro del Levítico, capítulo 19, versículos 1 al 2, 11 al 18 El Señor habló a Moisés, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, Seréis santos, porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. No robaréis ni defraudaréis, ni engañaréis a ninguno de vuestro pueblo. No juraréis en falso por mi nombre, profanando el nombre de Dios. Yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo, ni lo expropiarás. No dormirá contigo hasta el día siguiente el jornal del obrero. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezos al ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No daréis sentencias injustas. No serás parcial, ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu conciudadano. No andarás con cuentos de aquí para allá, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente, para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 19 Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda, Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces, también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará, Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo, y éstos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada del libro de Levítico, capítulo 19, nos habla del llamado código o ley de santidad, donde Dios habla a Moisés, y en Moisés a todo el pueblo de Israel, y les invita a una afirmación central. Sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. No se puede entender la vida de un hijo de Dios, y posteriormente podríamos decir de un seguidor de Cristo, si no es una vida en justicia, en rectitud, en santidad. El efecto dará una serie de leyes o normas, para evidenciar la rectitud del corazón, la integridad de la vida. Y los invitará Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. No robarán ni defraudarán ni engañarán a ninguno de su pueblo. No jurarán en falso por mi nombre. No explotarás a tu prójimo, ni te apropiarás de sus bienes. No te quedarás con el jornal del obrero, hasta el día siguiente. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo al ciego. No darás sentencias injustas. No serás parcial, ni por favorecer al pobre, ni por honrar y quedar de manera agraciada con el rico. No andarás llevando chismes, ni causarás con una declaración falsa, la muerte de tu prójimo. Y concluirá este código de santidad diciendo, no odiarás en tu corazón a tu hermano. No te vengarás, y no guardarás rencor de los hijos de tu pueblo. Esta ley de santidad o ley del amor es la que acompaña al pueblo de Israel, justo después del destierro y del gran sufrimiento que han tenido con ocasión del mismo. Por eso el salmo responsorial de este día nos invita a reconocer que las palabras de Dios son espíritu y vida y que la ley del Señor es perfecta y el descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Y al llegar al salmo 18 los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Toda esta primera lectura del Levítico y el salmo responsorial de hoy nos preparan para entender mejor el Evangelio tomado del capítulo 25 según San Mateo que nos habla de cómo será el juicio universal el juicio final sobre cada uno de nosotros. Y señalará precisamente Jesús a sus discípulos en sus instrucciones finales que Dios juzgará a cada uno por las obras de justicia por las obras de caridad y de amor que practicó con los demás. En efecto, señalará seis clases de obras puntuales desde el punto de vista de la justicia. dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, alojar al forastero, vestir al desnudo y visitar tanto al enfermo como visitar al preso en la cárcel. Pero tal vez lo que más impresiona en este Evangelio es que Jesús invitará a la salvación a los que practicaron estas obras de justicia de misericordia y caridad y ellos dirán, Señor, ¿por qué somos dignos de la salvación cuando lo hicimos realmente contigo? Y la respuesta definitiva de Jesús será esta. Yo les aseguro que cada vez que hicieron obra de misericordia o de caridad con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo. Lo dirá Jesús de forma lapidaria, tanto para aquellos que practicaron la justicia irán a la derecha en el juicio universal o final y los que no la practicaron irán a la izquierda la condenación eterna y serán las mismas palabras, Señor, cuando dejamos de hacer estas obras de caridad y Jesús repetirá, yo les aseguro que cada vez que dejaron de hacerlo con el más pequeño de mis hermanos, conmigo tampoco lo hicieron. Ustedes irán al castigo eterno mientras los que practicaron la justicia y la caridad irán a la vida eterna. ¿Cuál es el cuid de todo este evangelio? ¿Cómo Jesús une la salvación eterna a la caridad practicada de manera continua cotidiana con cientos, miles de sufrientes, necesitados, excluidos, marginados que hayan a nuestro lado? Como muy bien ha señalado en su momento San Juan de la Cruz, el poeta, místico y santo español, al atardecer de la vida, seremos mirados por el amor que dimos a los demás. Hoy, cuando veas una persona en necesidad pasando penurias, no empieces a sacar disculpas que tranquilicen tu conciencia diciendo, es un perezoso y puede trabajar, es una persona que si le doy dinero lo va a utilizar para consumir drogas alucinógenas, que el Estado le ayude que esto no me corresponde a mí. El Señor nos pide en la misma línea del apóstol Santiago una fe con obras y las obras parten de la justicia, la misericordia y la caridad con los demás. Así que cuando hagas el bien a otro, no pienses ni mucho menos que eres una persona buena, que eres una persona mejor, eso se lo creían los fariseos. Cuando hagas el bien, la caridad, la justicia a un necesitado, piensa que muy en el fondo te estás haciendo el bien a ti mismo, porque el día de tu muerte, el día del juicio final y particular para tu vida, solo serás dueño ante Dios de aquella caridad que practicaste con generosidad, y no serás dueño en la vida eterna con Dios de aquel egoísmo, de aquella incapacidad para amar, de aquella parálisis para servir y ayudar a los demás. Hoy tienes vida, hoy puedes hacer la justicia, hoy, de cara a Dios, realiza el amor y la misericordia para que el Señor te llame a sus moradas eternas. El buen Dios te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime, el sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!